La verdad es que vamos al argumento a la sesión penalera de la tribunal para que esté extraordinario para la tarde de hoy. Es una vez que no me he dicho que se convoca la sección de Producción Socialista y de la Unidad que presentaron la solicitud a la interrupción para la convocatoria del pleno con un orden del día que son los que figuran la flora del día de hoy. Gracias, señor Alcalde. En cuestión previa, quería proponer a todos los plenos de este ayuntamiento el no cobro de todos los plenos extraordinarios, ya que como al final se hacen todos los plenos que se hacen extraordinarios, pedimos, si os queréis adherir, al no cobro de esta reunión y de todas las demás que se necesitan hacer. Por parte del Partido Socialista, recordarle al portavoz del Partido Popular que en octubre nuestro grupo presentó una moción diciendo que eso no se cobrará los plenos ordinarios y que los extraordinarios, puesto que nosotros que hemos convocado varios para que pasaran temas que normalmente no pasábamos los plenos ordinarios, y que ustedes lo también encontrarán. Lo cual nos alegra que ahora se hiciquen y lo propongan, porque nos parece que es un gasto innecesario. Y además me parece un poco fuera de tono, fuera de lugar, puesto que ustedes para hoy habían convocado otros plenos extraordinarios, media hora antes, que en la comisión informativa que comimos el jueves, conseguimos que nos aportara. O sea, apoyamos la propuesta, pero que quede bien claro que nosotros ya le dimos un pleno y que ustedes votaron eso. Bueno, pues tengo que decir que no recuerdo que se mirarán en los libros de acta si lo propusieron y si se podré encontrarlo. Pues tiene que ser muy mala memoria. No, no se podrá mirar en las actas. No, no, porque voy a mirar de donde quiera, yo ya lo voy a decir en un pleno una mentira. Vale. Vale, bueno. Pues se ha visto que los políticos necesitan un aporte y no cobran los plenos ordinarios que se cobran a partir de ahora, pues se cobrarán los plenos ordinarios. Comenzamos con el día del pleno. El primer punto es hacer en cuenta de las últimas cuestiones realizadas sobre el país y el ciudadano, el país y la ceja y el país. El departamento de Político del Ayuntamiento de Chestre le apuntó los informes que se dio tratando al diferente grupo de la construcción y que, por poder, consulteros, no le va a ser el resumen. Vale, pero el primero de los asuntos que se trata es el polígono, el parque empresarial de la ciudad de Político. En este informe lo que se dice, lo que se trataba, que ya se había dicho, si no no, pero en reuniones con los publicarios es que, bueno, pues como todo el mundo sabe, el agente organizador está en el curso de acreedores y está en el siguiente paso del concurso, que es la liquidación. Pero hoy todavía la empresa, el agente organizador, ha llegado a bastante intención. Entonces, hace unos meses pidieron, por escrito al Ayuntamiento, la suspensión del país durante dos años, algo que la última modificación de la ley a raíz de la situación que no es la autológic a la que estamos aprovechando, pero muchos sectores sociales había quedado del aire sin que al ejecutar, no, no, el no se permitía. La suspensión del alzaño, lo probablemente poco. Entonces, dada la vieja situación que atraviesa este sector, con el tiempo que lleva, por la situación empresarial del agente urbanizador, además de no haber impuesto la garantía desde que este pleno ejecutó el charabarquía, se le han excedido varias veces que la repusiera, pero la situación es la que se lo sirviaba. Entonces, la noticia que se pone al agente urbanizador para suspender el proyecto es que se ponga en la garantía en forma de afección real a las lucas que tiene el sector. Como la situación de concurso hace que ni siquiera el administrador municipal pueda tomar decisiones y consultar a su juez, el administrador municipal de otra parte al lado de esa propuesta y el resultado al sector. Y ahora se está viendo la posibilidad que hay de materializar esa propuesta de esa forma en el sector empresarial del Servicio del Césped. Entonces, el sector recuperaría la garantía que en este momento no existe. Entonces, estas son las gestiones que se están realizando, las gestiones que se han realizado en cuanto a este sector. Como ustedes saben, en este sector, en este sector, porque había una composición bastante unánide de los publicitarios, que se han ejecutado en cuanto a la situación, la mayoría de ellos se abrieron a un artículo de la ley que permite que se realice una valoración y de esa forma quedarse fuera del sector. Aparte de eso, en los últimos meses, hubo un periodo de alegraciones al sector que, cuando se había un plazo, con todos los objetarios, una vez visto el proyecto de desacelación, alegrar si estaban de acuerdo o en desacuerdo con la parcela que se les asignaba en dicho proyecto de reparación. Todas las alegaciones realizadas en tanto a mediciones, en tanto a indemnizaciones o cualquier otra cosa, junto con las solicitudes de toda la gente que prevenció a tener parcela y, digamos, casi para que nos solicitamos, que se cumplió en el artículo 162, pero que ya en el artículo 162 de la ley, se han ido trasladando a sus organizadores para que las viera presentar una propuesta de resolución. Todavía tenemos un plazo de ese plan, con lo cual podemos avanzar en el siguiente, hasta que no venga este, que vence el 15 o 15 de septiembre. Y respecto al sector industrial de la ley, en este sector hay dos obras en un curso, por decirlo de alguna forma. La primera lo que falta es el tema de iluminación, de eliminación interior del sector. Estas obras están pendientes de terminar y concretamente lo que falta es desmontar los puestos y las líneas de realización, conectar las nuevas líneas, paso de aérea, ahora a subterránea, y para eso hace falta el certificado parcel de las obras, solicitar el descargo, certificado final y certificación de liquidación, solicitar la necesidad de las líneas, y la necesidad de la base sobre el parque del aire también. Y otra obra que falta contar ahí, que es la segunda fase, es la traída de la línea desde la subestación de Chile. Y para eso lo que falta es la necesidad de la solución de las otras, el paso de la línea, a través de la línea de los papil y el parque del pollo, que eran dos otras obras más importantes que comprábamos con el plazo de la inversidad y a los abrigodos. Y para ello hace falta, obtener la autorización de ADIN, que tiene que hacer, bueno, el proceso de paso de la subestación de la barriga, y la utilización de la subestación de la grafita de Europa, para el paso de la que llegue sobre la zona. Bien, entonces, esto es lo que hicimos en forma de estar un preparado del departamento de farmacismo, es de observar una noticia entre los que es turísticos y que, pues ahora se puede hacer una bursa. Empecemos, si parece, por el PAI, la CED, por el PAI Circuito. Bien, recordar para el grupo presente que el PAI Circuito es un programa de actuación integral que se inicia en el 2003 y que lleva diez años de procedimiento. El año pasado, el 5 de agosto de 2012, era el brazo límite para acabar con las obras del PAI Circuito. Y a esa fecha, ni siquiera esas obras habían comenzado. Hay que tener en cuenta que la empresa promotora y un trabajador del PAI está en Mancarrota y que una fue de base no relleva el proceso que está en fase de acreedores. Por hacerlo muy breve, para que la gente se pueda secundar, ¿no? A partir de aquel momento hacía un año, los pequeños propietarios agrupados en una asociación pidieron que se iniciase un expediente de caducidad del proceso de cara a reartirlo, porque considerado que después de diez años y dada la situación de crisis económica que estamos padeciendo, no era conveniente alargarse ese proceso. Y como legalmente la empresa había incumplido todos los plazos, no había empezado en el canciller de las obras, ellos querían la caducidad del programa y que se revirtiese el proceso. Y en ello están. En pleno extraordinario del 17 de febrero de 2013, la oposición pedimos información sobre este PAI al ayuntamiento. Le dijimos lo que pidaban los secretarios, les pedimos que dicesen que se entrevistasen con ellos y preguntamos qué pensaban hacer al respecto. En aquel momento nos dijeron que lo estaban estudiando y no nos dijeron absolutamente nada más. Y desde entonces, a esta fecha, ha sido necesario que pidiésemos un pleno extraordinario para integrarnos de que se va a aceptar la petición de suspensión tribunal que ha hecho la empresa. Dos años prolongados, generables, a otros dos. Entonces, realmente, bueno, parece ser, porque a raíz de toda la competencia que se nos ha entregado, parece ser que el juzgado del partido de Barcelona ha autorizado a la administración concursal, a dar una garantía de acercamiento, a reconocer una garantía, en forma, de una manera real, en mediante la acercción, en una serie de citas, etc. Bien, ¿qué opina mi grupo al respecto? Esto es lo que quiero dejar yo aquí bastante a lo largo. En primer lugar, a mi grupo nos molesta la falta de transparencia y de democracia en el tratamiento de sus partidos. Nos molesta que nos tengamos que enterar casi siete o ocho meses después de que este PAI está en proceso de suspensión y que no se haya informado de nada, no ante todo el procedimiento. Igualmente a los propietarios. Entendemos que los propietarios tampoco se les ha informado de cómo está el procedimiento y que querían tener que pasar lo que menos. Después, nos parece que es mucho más prudente en este momento apoyar a los propietarios que piden la claridad del programa y la relación del proceso por varias cosas. Tenemos ese objetivo en el que este PAI se aprobó por los informes desfaurables de la Confederación Hidrográfica y Hidrográfica de los Úncar. Este sector, este PAI, no tiene sembrar el agua ni la legislación de las aguas resultantes iguales. Y este no es un problema menor, es un problema gravísimo. Este año ha habido serios problemas con el agua para la agricultura. No hay agua en Chester ni misos de que vaya a ver de agua. Y ya digo que el PAI fue aprobado con el informe de la Junta de la Confederación. Además, esta situación de dos años más, dos prurrogables, va a condenar a los propietarios a una situación cuatro años más sin salida. A una situación completamente innecesaria. Ya dijimos en estudiar que estos salarios de estos políticos se ha aprobado un índice adaptable sobre los terrenos originales y no sobre las parceras que les correspondieron en el proyecto de reparcelación y que constan en el registro de la propiedad. Están subiendo malarios prejuicios que nadie les da compensar. Voy a pasar aquí un poco de preguntas. ¿Qué razones lleva la del Ayuntamiento? Y me gustaría que se lo respondiera así. ¿Qué razones objetivas lleva la del Ayuntamiento a elegir la suspensión temporal en lugar de la calucidad del programa? Me gustaría saber qué razones hay ahí. ¿Tiene esto que ver con la garantía incautada? Si ya la van a recorrer, no lo sé. Muchas personas se preguntan qué tipo de convivencia hay en el Ayuntamiento, la empresa, la bocafa, etcétera, etcétera. Todavía nuestro respetado, Rubán Grafa, emitió en la gana anterior, que permitió al Ayuntamiento obtener una garantía que no estaba presta para el bien, para el que se suma. Después de cuatro años, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después de cuatro años? Imaginemos, después de cuatro años, la suspensión es definitiva. Y entonces se tiene que abordar la calucidad del proceso. A ustedes no les importa, ¿qué tal por qué piensan que ya no se ha ganado en el gobierno? Pero eso no es responsabilidad a la hora de gobernar. Después de leer todo lo que comentó, esto suena prácticamente a chacuza integral. Papeles y más papeles, burocracia y más burocracia. Y cuando lo se empieza, mejor. Así los propietarios tienen que estar constantemente poniendo contenciosos recursos, contenciosos recursos, que además suponen un gasto incesante para el departamento. Y apagar el contribuyente. La garantía que en su día se tolaba a caja, ¿a dónde irá? Al autómalo, para que paguen todos los ciudadanos. Por favor. Las consecuencias de que urbanizadores también quieran pagarán, no sabemos. Vuelvo a reiterar, ¿por qué se opta por apoyar, por aceptar una suspensión temporal de cuatro años que va a perjudicar a los propietarios para mantener un país que a la larga no es necesario en este pueblo? Y no lo es, ahora lo veremos cuando comentemos nosotros dos. Yo creo que si algo se debería hablar de millones de diseños de crisis es que no se puede crecer tanto, imposible, sin explotar a la gente. Que la especulación y las grandes empresas que se atrapan a costa no son un buen modelo de desarrollo. Que hace falta racionalidad y competencia. Y que nada lo que queremos es que Pai y el Pai de la Ceja en marcha sería cuestión de ser valientes y hacer una racionalización correcta del pueblo, ver qué necesidad de suelo industrial tenemos, qué necesidad, en función de la necesidad de ver lo que podemos hacer y dejarnos ir de tanto Pai, de tanto Pai, sin tener el agua, y asegurar el agua ni la reputación de las obras. Del Pai de la Ceja, que has explicado muy bien que muchos propietarios han presentado la renuncia de parcela de su cáncer, muchísimo, también aquí los propietarios, al parecer, están siendo perjudicados gravemente, se han retrasado las costas, y aquí vuelvo a preguntar lo mismo que me gustaría saber, qué informe tienen elaborado los servicios urbanísticos sobre la cantidad de suelo industrial que necesita este pueblo. Me gustaría, y lo vamos a leer con el escrito. Y yo imagino que no hay ningún tipo de estudio que avale en qué va a consistir el crecimiento industrial del pueblo. Imagino que lo hay, pero sería una buena manera de empezar. Y mientras tanto, no continuar con los países que no tienen, repito, ni agua ni una aparición. El tema de la alimentación de las aguas es gravísimo, porque alguien informa ahí del Instituto Geológico y Minero, que dice que el barato de la Sechera, que va a la río Bayo, donde desemboca toda la agua vertida por el polígono industrial de Castilla, está acumulando, tiene una zona de jaúvas, que hace decirlo, esa zona de jaúvas tiene de 70 a 70 metros, y está acumulando toda la contaminación que viene del polígono Castilla, la está agotando y va a ir al momento que esto se sature completamente. Completamente. Si ya no tenemos agua, si las aguas que proyeben que los polígonos están completamente contaminadas, ¿para qué queremos ahora otro polígono industrial, donde no va a ir nadie? Otro polígono, la ceja, otro polígono, sin agua, ¿de dónde vamos a entrar el agua? Y no te van a caer a las aguas iguales si la bancorotentradora está completamente paralizada y no hay risos de que la vaya a reconstruir. Yo de verdad es que no sé qué criterios de racionalidad se utilizan para esto. Ya faltan un poquito, como digo, para que las garoras según el instituto geográfico, y primero, no aguanten más agentes contaminantes. Y entonces, el día en que se contaminen el foco del Perú, el de Luis Barraspe, el de la Basía del Focadé y todos los focos que dependen de ese cáncer, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Quién se va a responsabilizar de todo eso? ¿Quién va a asumir las responsabilidades? Desde mi grupo pedimos racionalidad y crecimiento sostenible. Si en su día fue un error a probar estos pares, asumámoslo y no tenga que asumir. Pero es el momento de hacer su estudio, repito, de las necesidades y de plantearnos qué es lo mejor para el pueblo de Chespe y para los territorios que están inmersos en estos pares. El Pino Blay yo creo que es el argumento fundamental para justificar todo lo que he estado diciendo. El Pino Blay es una cultura que al parecer tenía una gran demanda y que necesitábamos para que los que vengues en la industria de Chespe tuvieran un lugar donde instalarse y salir del pueblo. En este momento me gustaría que le contestase a Iscarián cuántas solicitudes de ocupación se han presentado al código Pino Blay. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Porque realmente si ahí tenemos un montón de parcelas que la que solicita lo que puede ocurrir perfectamente es que ahí las parcelas se queden todas para criar malas o que las cumplen o que las cumplen los calculadores a muy bajo precio para después hacer por ellas lo que sea. Y de eso también hay ejemplo en este pueblo. Cuando se dice el Pino Blay del polígono industrial Castillo los agricultores vengieron a precio razonablemente bajos porque pensaron que era un beneficio para el pueblo. Muchas de esas parcelas compraron los calculadores que aumentaron el precio muchísimo de manera que cantidad de empresas no pudieron vivir y los polígono de Chiba que vendían a mucho mucho más de las propiedades de Chete se llenaron y a la empresa que vendían a la empresa que vendieron un montón de empresas altamente contaminantes y peligrosas. Y en ese momento el polígono industrial de Castillo comparándolo con respecto a los que tiene su hijo de Chique es uno de los más contaminados de toda la comunidad valenciana. Ante todo esto reitero por si no se me ha ido bien mis preguntas si se ha hecho un estudio serio de las necesidades de industrialización de este pueblo si realmente hay un estudio que avale que se va a necesitar tanto terreno industrial si tenemos agua para ponernos en funcionamiento y que va a pasar con las aguas residuales si todas las tentadoras que tenemos son obsoletas y la gas no depuradora no hay dinero para construirla por no hablar de la cantidad de recursos contenciosos etc. que están presentando los propietarios y que van a costar los pastores que entran nada. Muchas gracias a los que se haya gustado muchas gracias señora vamos a ver por empezar por el mismo orden el país imprecito bueno pues el país imprecito para las personas que muy bien ha explicado la pregunta de izquierda o vida desde cuando comenzó pero yo voy a ampliar algunas cosas que ya lo ha dicho el país imprecito efectivamente en abril de 2003 se aprueba y en el mismo a los pocos días de firmar el acuerdo entre la alcaldesa de aquella época del Partido Popular y el agente urbanizador que era también así que se constituye expresamente para construir este país también cantil de ciudad-circuito automáticamente la alcaldesa de Torno le vende el 10% de aprovechamiento el 100% de aprovechamiento es un suelo que queda siempre en propiedad de los ayuntamientos que puede venderlo o no en el 2003 estuvo muy conveniente venderlo y automáticamente cobró 100 millones de pesitas a cuenta de ese aprovechamiento de suelo que era propiedad municipal es un suelo es un suelo perdón que era industrial pero que sería industrial el día que se construía el país al día de hoy el país no se ha construido con lo cual se vendió un suelo industrial que no existe vale este suelo en aquel momento se estimó en 2 millones de euros en el 2007 también como gobierno popular se revisa la venta de ese suelo se amplían los metros y se estima que el valor de ese suelo es de 3 millones 600 mil euros y se establecen unos plazos para que el ayuntamiento cobrara la venta de ese suelo al propio agente urbanizador en su momento en el 2008 cuando este país es aprobado por la consellería entendiendo la consellería que cumplía todos los requisitos pero hay que decir que este pai como ha explicado algo la consulación de la Unida es que nace ya muerto o sea es un pai que nace sin agua y sin depuración o sea se basa en que el agua se la facilitaría la sociedad de regantes de Cheste con los problemas de riego que tiene Cheste y además la depuración de las aguas iría a una macro depuradora que se iba a construir en el cauce del río pero que con todo lo que ha pasado con Emarsa voy a entrar en polemizar con esos temas pues esa macro depuradora nunca o por lo menos nosotros nos veremos que se vaya a construir vale a la funda humanizadora se le exige en el momento que este pai se aprueba por conselleria que deposite una garantía financiera del 10% del valor de construcción del pai y deposita un aval financiero por 3.600.000 euros este aval garantizaría que como podemos suponer va a ocurrir en breve este pai no se construya y viese que pagar incendiaciones a propietarios terceros ayuntamientos para eso se constituye la garantía financiera en el 2010 cuando el agente urbanizador incumple porque bueno un paréntesis esto solo es un texto de la documentación que nos hemos tenido que leer de este pai bueno pues en todos los documentos se repite la palabra el agente urbanizador incumple el agente urbanizador incumple el agente urbanizador incumple o sea ha incumplido los plazos ha incumplido como incumple el pago de ese suelo industrial virtual porque sigue siendo suelo agrícola pero este ayuntamiento se lo vendió al agente urbanizador como suelo industrial como incumple el pago de este suelo se ejecuta por el ayuntamiento y para ello se hace un pleno un 31 de agosto se lo digo a la corteja de hacienda que nos implicaba haber convocado un pleno para el mes de agosto 31 de agosto este ayuntamiento de 2010 convocó un pleno para aprobar la ejecución de ese aval que era una garantía que el agente urbanizador deposita para la construcción del pay no para pagar el suelo que el ayuntamiento le vende se ejecuta el aval y ahora mismo este pay no tiene garantía ni real ni financiera con lo cual solo esto ya es motivo de capacidad del pay un pay un agente urbanizador que tiene obligación de depositar la garantía si esa garantía lo existe ya es uno de los motivos suficientes para que este ayuntamiento ya diera por cabezado el pay e iniciara el proceso de reversión de todos los casos que se han atado durante 10 años con el coste que tenga porque es que a eso se va a llegar lo que pasa que se va a llegar dentro de nosotros pero ya es motivo solamente de que no exista esa garantía financiera para que el pay esté caducado pero es que además el agente urbanizador ha entrado en concurso de acreedores ha hecho suspensión de cabos primero voluntario y luego por todo también eso es motivo para anular el contrato con su día se firmó con él si este ayuntamiento quisiera el hecho de que el agente urbanizador esté en concurso de acreedores es motivo para anular el contrato y revertir el pay nombrarlo caducado y revertir a los vecinos sus parcelas agrícolas pero es que además puede ocurrir que con este concurso de acreedores dentro de dos años o menos porque ya lleva medio año en circulación pues diga que esta empresa y todo el grupo de empresas porque esto es un maleván de empresas que no se puede imaginar son insolventes ahí ya ya no es potestativo del ayuntamiento ya es obligatorio que esa persona cierre la condición de hacer urbanizador esa empresa por lo cual el contrato de un subsidiarismo con este ayuntamiento queda anulado por lo cual hay que volver todas las parcelas que hoy en el registro de la propiedad son industriales hay que volverlas a que sean agrícolas con los metros que cada propietario tiene personas que durante 30 años muchas de ellas han abandonado el cultivo de sus campos otros están vendidos todavía figuran el nombre del propietario y llevan ya tres años los pequeños propietarios pagando el IBI urbano o sea de un bancal que a lo mejor pagaban 30 euros pues hoy están pagando 300 y así llevan tres años pero ¿quién está pagando el IBI urbano? los pequeños empresarios los mayoritarios las empresas del grupo como están en suspensión de pagos llevan sin pagar el IBI tengo aquí los datos llegan sin pagar el IBI urbano en los tres años que ya esto va a pasar bien ¿qué pasa ahora mismo? estamos hablando de un tema muy grave después hablaremos de la ceja pero este tema es muy grave para la historia es muy grave porque estamos hablando de 3.600.000 euros que este ayuntamiento ha cobrado por la venta de un suelo de un suelo industrial que no existe pero no lo grave es que no se lo ha cobrado es que se lo ha pasado y que cuando este confusión de acreedores se resuelva y se anule ese contrato firmado con el agente urbanizador les hemos vendido un suelo industrial que como el país no se va a hacer no existe pero es que además es un suelo que no es propiedad del ayuntamiento que es propiedad de todos los propietarios de parcelas estamos hablando de 3.600.000 euros que la empresa por investimento posiblemente no reclame pero el administrador concursal si reclamará porque como esta empresa está en suspensión de pagos hay un administrador concursal y hay un juez en Barcelona que vela porque todos los activos de esa empresa cubran las deudas de esa empresa y una de esas deudas será este propio ayuntamiento que ha vendido un suelo industrial que no existe con lo cual la empresa no porque habrá sido declarado insolvente pero la gente el administrador concursal nos reclamará ese dinero y tendremos que sacarlo de algún sitio además lo he estimado y me quedo corta lo aseguro que habrá otro gasto de 900.000 euros mínimo para devolver el IBI urbano a los vecinos que lo están pagando registrar otra vez esas parcelas que hoy están registradas como suelo industrial habrá que volverlas a registrar como suelo agrario habrá que pagar gastos de abogados habrá que pagar gastos de notaría aquí el ministerio teniendo por este tema poder llevar varios contenciosos en marcha estamos hablando de más de 4 millones y medio de euros que va a suponer revertir el pay circuito y tenemos en marcha otros más pero aquí ya hablamos de 4 millones yo por hacerlo corto propongo al ayuntamiento dos cosas en primer lugar que se le deje de cobrar el IBI urbano a los propietarios puesto que tenemos casi las ganas de que ese país nunca va a ser un país industrial porque la gente que lo tiene que organizar pues está en su presión de pagos y seguramente se la declararán insolviendo por lo cual no se va a ejecutar primero que se devuelva se devuelva no se deje de cobrar el IBI urbano a los propietarios y segundo que se haga ya un aprovisionamiento de fondos ya en el 2013 para posibles gastos y devoluciones porque puede ocurrir que este concurso de acreedores se resuelva en dos años y en dos años este gobierno ya no esté gobernando y el que venga detrás tendrá que asumir aparte de los trámites burocráticos que serán enormes el coste económico tendrá que devolver los 3.600.000 euros que cobraron y se gastaron vendiendo un suelo que no era propiedad del ayuntamiento aunque lo digan los papeles y esté registrado hoy ya está registrado a nombre de la empresa en el registro de la propiedad pero solo de industriales que no se ha hecho igual entonces mi grupo propone se deje de cobrar ya en 2013 el IBI urbano a los pequeños propietarios ya que además los grandes no lo pagaran y se haga una provisión de fondos ya en 2013 importante para los posibles gastos que vendan esto en cuanto al pay circuito en cuanto al pay la ceja pues bueno si después de todo lo que he dicho no aprendemos si no nos damos cuenta que una vez acabado todo el proceso de de trámites de un pay como ya lo hemos visto que ya está todo en el pay circuito si ahora que estamos en el pay la ceja a mitad del proceso estamos en el paso del proyecto de reparcelación o sea del proceso de reparcelación en la que los vecinos han alegado pues que si los metros de mi parcela no son los que tocan que si el sitio que usted me ha dado no me gusta y además yo no sé se les ha inducido no quiero pensar que con una segunda intención pero se les ha inducido a renunciar a sus bancales de sus abuelos en la mayoría de los casos en favor del agente urbanizador por un precio que va a ser ridículo ridículo aquí sabemos todos que en el pay la ceja se han vendido hasta a 9 millones de pesetas la anegada pues los podemos encontrar porque ahora se les pague la anegada de estos bancales los 200 200 mil pesetas pero no han acotado con pesetas que se pretende en nuestra opinión este el agente urbanizador del pay la ceja ha comprado suelo a precios estratosféricos y no va a poder sabemos todos yo he tenido varias reuniones que se han dicho sobradamente sabemos que hoy en día no lo van a construir no hay dinero para hacerse cargo de las costes de todo el pay el agente urbanizador se queda con las parcelas de todos los propietarios que habéis renunciado acortiéndoos al artículo 162 de la luz el agente urbanizador los pesetas que además no tienen ni intención de urbanizar de lo que sí tiene intención es de compensar el suelo que pagó a un precio estratosférico quedándose las parcelas de todos vosotros a un precio ridículo y así tiene suelo claro y suelo barato con los dos precios saco un precio medio que en día que la crisis se escampe construyo y soy propietario del 80% del suelo a un precio medio y entonces si me conviene construyo solo que se va a conseguir con la situación que hoy la foto que hoy tiene el pay la cera que la mayoría esté renunciando a estas parcelas que se las va a quedar el agente urbanizador por cuatro caras y no se va a empezar la construcción del pay como no se ha empezado la construcción del pay porque no es momento cuanto sería el que invierta 30 o 40 millones de euros en construir un pay para luego no vender ni una parcela industrial esa es la situación nuestra propuesta el ayuntamiento dice que no se puede incumplir el contrato que en su día se firmó con este agente urbanizador yo estoy cansada de ver incumplimientos en el pay circuito por parte del agente urbanizador no ha pasado nada le estamos dando brazo para todo ahora mismo le hemos dado dos años más que ya tenía que estar un año el pay terminado pues dos años más para que si bien le tiene a bien y del concurso de acreedores sale bien construya y aquí decimos un convenio que se firmó no se puede pagar por parte del ayuntamiento eso no es verdad permítame señor eso no es verdad un pay que además nace muerto como el pay circuito porque nace sin agua y sin depuradora que vamos a hacer con unos terrenos que se llamarán industriales porque estarán en el registro de la copedad como industriales si no tenemos ni agua ni aire una planta de curadora habrá que construir pero eso no está previsto en el plan eso no está previsto entonces que debe de hacer este ayuntamiento proteger a los propietarios lo que no se tiene es que seguir apoyando a los especuladores lo mismo la empresa que se constituyó por parte que se constituyó un día actuaciones industriales son especuladores que se han comprado caro es porque pensaban que iban a ganar más cuando se lo fue industrial y como esa jugada con la crisis se les ha desmontado lo que ahora pretenden es comprar barato para luego seguir especulando con ese suelo y eso no se puede permitir desde este y cuando un país nace sin algo en su depuradora si en su día quien correspondiera no recurrió el país porque sabemos que los dos confederación confederación hidrográfica hizo un voto negativo porque sabía que no había agua que las aguas eran zonas inundables no hay que leerse los informes de la concentración hidrográfica para ver lo que no se debe de hacer en un país pues ahora sí se sigue adelante y consellería con esa alegría que nos ha caracterizado nos aprueba esos dos países están muertos desde su origen y este ayuntamiento lo que no puede es permitir que un país que está muerto perjudique a los vecinos y que un especulador no se quede con su suelo ya se ha quedado y ahora está contribuyendo la munición y moriria pero los que por la razón que fuera porque era el bancal de su abuelo o porque no quería vender sus tierras no vendieron lo que no podemos ahora es robarles el bancal es que si se permite la empresa está permitiendo que un especulador se quede su bancal a precio de sal para compensar las férreas que tuvieron con las tortas nacen muertos no tienen agua y este evento tiene obligaciones de coger a la sociedad de regantes y pedirles ya que digan que nunca les van a dar agua y cuando ellos sepan que nunca se les va a dar agua no se digan adelante porque si no hay agua y la sociedad de regantes no se la da pues nunca van a dar agua esa es la propuesta que hace mi grupo y ahí es donde por ahí es donde debe venir no se puede permitir que la fecha dé un paso más y decir una cosa se le ha ampliado el plazo al agente urbanizador para que conteste las alegaciones porque se le permiten a los agentes urbanizadores incumplir los plazos y se le da prórroga y prórroga y prórroga si tienen las reclamaciones que contesten ya me da igual que sea julio como que sea rostro y el pino online pues es otro país fallido ya en el 2009 aquí yo ya estoy cansada de decir que en el 2009 cuando ese país se aprueba y en el 2010 se comienza la construcción ya no era momento la crisis ya estaba explotada se empieza con un presupuesto municipal de 7 millones y medio de euros de coste de urbanización y con un cuento de la lechera que se montaron de que a cambio cuando se vendieran todas las parcelas que se iban a vender rápidamente obtendríamos 8 millones y medio o 9 de ingresos a día de hoy por contestar a la mañana se han vendido la mitad de las parcelas hay dos empresas funcionando sin luz con grupos de sólidos una nave agrícola terminada otra nave agrícola en construcción y otra empresa en construcción a día de hoy no hay luz ni se sabe cuando la tendrá en este año no la verán y además hemos tenido acceso a facturas que se está pagando este ayuntamiento de grupos electrógenos que se les están pagando particulares porque se les prometió luz y no la tienen si se les prometió luz mal hecho y si se les ha dejado construir antes de que el PAI esté terminado y entregado en forma mal hecho que sepan ustedes que hay que yo haya visto más de 2.000 euros pagados en un grupo electrógeno a empresas del PAI y no la porque es el centro de la luz claro y luz falta mucho tiempo para que confederación hidrográfica de los permisos para que la red de los permisos y Iberdrola lo encuentre todo de consulta falta mucho tiempo va a seguir este ayuntamiento pagando ese grupo electrógeno porque el dinero es de los estados no es del alcalde el dinero es de los estados si se les prometió luz que se destiga y si no tienen derecho todavía a construir porque el PAI no está decepcionado pues que no construya les esperen a funcionar cuando el PAI está acabando se adquirió en el 2009 se adquirió en el 2010 y siguieron adelante y como las cosas del palacio van muy despacio hoy no hay luz no tenemos los permisos de confederación no tenemos el permiso de ADIF y cuando todo esté queremos saber si es verdad además decirles que hace unos meses todavía la impenito estaba teniendo los trámites de luz por lo cual va a parar ¿cuál? 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 muy bien que nos reclame ahora todos esos informes pero ¿por qué no nos solicitaron antes de indicar a la gente urbanizada si hacía falta? ¿hacía falta cuando se aprobaron los PAI de la CEJA? ¿hacía falta cuando se aprobó otro PAI que nosotros desmontamos? ustedes no dicen nada que hay de pinos veros ¿hacía falta al PAI de pinos veros? ¿usted es lo que no se diría? yo estoy hablando ahora y no le he cortado en ningún momento no sé por usted me tiene que cortar siempre entonces lo que quiero decir es no están los informes de ahora y no estaban los informes cuando era el momento de que estuvieron los informes cuando fue el momento que se aprobaron los PAI se aprobaron este ayuntamiento y no por este grupo todos dos se aprobaron por otros grupos no quiero nombrar la que no digan se aprobaron por otro grupo municipal en este pueblo dos proyectos que tampoco tendrían supongo si ahora no nos tienen las bendiciones de confederación tampoco tendrían la depuradora y tampoco tendrían nada se les aprobó el precio se les aprobó el coste y se les dio la condición de agente de la dictadura y se les dijo a cómo tendrían que pagar el suelo no fuimos nosotros este grupo quiero que hagan memoria y quiero que busquen los informes que ustedes tendrían que haber pedido antes de hacer esos PAI porque entonces es cuando era el momento y si no era el momento no había conseguido si no había falta ese suelo pues no había empezado nosotros tenemos la responsabilidad que ya tenía anterior del vino del vino y la asumiremos y sabemos y quiero que les decimos que está vendido más del 50% es un PAI modelo que se ha construido el menor tiempo posible y que el tema de la luz estará en premio y lo que sí tiene que decir es que sí ustedes no dejaron el problema el problema tan grave como es que sí que es verdad que el ayuntamiento anterior el ayuntamiento que era nuestro grupo entonces vendió el 10% del aprovechamiento lo vendió por 100% por 2.600.000 que luego se aumentó al resto y cobró 32.000 euros de anticipo vale pero ustedes lo que hicieron es gastarse el dinero que no se había curado el resto del dinero que luego lo teníamos que haber pagado los propios personas de todo este ayuntamiento que era se empezó a construir un pabellón y se consignó al pago de los suelos se empezó a consignar se buscó un constructor y se hizo el pabellón y cuando estaba la mitad de hacer entramos nosotros entonces había que pagarlo y dinero no había el dinero donde estaba de la consignación de la venta de camillas cuando se quiso cobrar no sé lo que era el agente urbanizador no lo quería pagar y vimos la fórmula la única fórmula posible porque si no hubiéramos tenido en ese momento la fórmula de cobrar con el aval que luego tendría que reponer el agente urbanizador porque si no quiero recordarles que si no tendríamos el problema de pagar el pabellón pues ahora si al final el agente urbanizador por ninguna forma construye eso tendríamos el problema de pagar la diversión de los derechos pero si no hubieran tenido el problema de pagar el pabellón porque el pabellón se consignó con el dinero del país impuito y el país impuito si que es verdad que lo aprobaron en la legislatura anterior pero todos los demás hay que aprobaron ustedes es que yo creo que los recuerden los aprobaron los pusieron el precio les dieron la convicción de la venta urbanizador no hay ninguna convivencia porque si entonces si ahora que ustedes piensan que es una convivencia que convivencia harían todos porque nosotros no los aprobamos no les pusimos el precio y ahora piden los informes ahora que ya están los proyectos y todo hecho ¿por qué no se piden entonces? ¿por qué no se pregunto a concentración si van a tener agua? ¿por qué no se pregunto a la comunidad real de Chile si va a dar agua? ustedes lo aprueban en la condición de la gente urbanizador y ahora no tienen la otra responsabilidad de que no tienen agua pues tendremos que resolver el problema de todos y dice usted que ahora está intentando comprar un precio ridículo al terreno que quiera que tal bueno no sabemos si la gente urbanizadora al final podrá la mejor fórmula que la gente urbanizadora no siga con las obras es que renuncie a las obras si no sigue habría que hacer una indemnización por parte de todos los de este pueblo la gente que tuviese tierra si la que no tuviese tierra si usted le quita la potencia de la gente urbanizadora a alguien que se la ha dado previamente hay que indemnizarle hay que indemnizarles todos no solo los propietarios de ahí ¿y dónde piensan que sacan ese dinero? y no se puede incumplir dice claro nosotros no podemos incumplir a nosotros la ley sí que nos exige y a ellos también hay que ser en el momento les hemos indotado de la mano a lo que era el país circuito estos todavía no han incumplido ninguna cosa si al final no pueden realizar la obra pues al final decaerá y aquí estará y no se habrá hecho todavía la repartenación y se les podrá devolverlos entrenando y ustedes lo que parece que aquí no se debe ser que están dispuestos a que el terreno vuelva a ser igual nosotros inventaremos hasta el último momento que el chiste siga creciendo si no hacía falta entonces no haberlo aprobado si ustedes la aprobaron entonces no se puede tener un teléfono que somos completamente no se puede ser igual no se puede ser igual si cierta un niño y ya hablo con esta lo que era si es cierta donde en su momento aprobó algún par si nos encontramos estrés y ya hablo con esta muy malo ya está en este momento estamos en este momento y yo he hecho las aportaciones a este momento y he hecho una serie de preguntas que están sin contestar ¿las he hecho? he hecho que caído no, no, no te vuelvo a decir ¿por qué en este momento aceptaba la suspensión perdón si la suspensión en lugar de la capacidad del programa ¿qué ventajas nos trae eso al pueblo? yo he hecho esa pregunta clara y llanamente si los informes no estaban antes pidámoslos ahora yo no voy a tener que explicar que quien estaba antes de tal vez que yo pidiera un informe yo no te digo es que lo lógico en este momento da la situación que te llevo y no lo tengo para machacar y no he hecho una intervención acusando digo ¿por qué esto? ¿por qué? si los propietarios están siendo perjudicados y el país tiene el futuro que tiene que es el gobierno ¿por qué el alimentamiento del ser vecino enseguida adelante como tú dices hasta el final en lugar de paralizar ya y volver hasta atrás razones una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y hablamos con racionalidad en este momento en este momento quienes aquí somos nosotros y quienes tenemos capacidad para decidir lo que pueda ser el pueblo somos nosotros pues actemos con racionalidad lo que se ha hecho mal por una mano y por otra nos hemos mal hecho habrá que reconocer lo que se hace mal porque es que si no nunca sirve de nosotros si la gente no lo reconoce ¿vale? informes que hay que haber acusado por federación informó negativamente no había por qué haberlo probado es verdad que en ese momento muchísima gente ya estaba por eso es que no lo reconoce todos los países no los de aquí sino todos en general y veíamos lo que estaba pasando pasando por la costa mediterránea y veíamos lo que estaba pasando en todas partes pero bueno eso era antes ahora estamos ahora periodo de crisis una crisis que no va a remontar y si remontan no va a remontar jamás al sitio que estábamos anteriormente analizamos ya la situación y hagamos un poco para el pueblo no nos metamos en un callejón sin salida como aquellos no hicieron mal ahora lo hacemos todos mal y ahora todo va antes hasta el final y acabemos todos con los siglos ¿cómo vamos a robar? ¿eh? yo lo he dicho claramente no hay abogado no hay abogado no hay abogado y no la abogado ¿qué ventaja sacamos de seguir adelante? con un par y con el otro ¿vale? ¿y vosotros está? pues vale por contestar a los tres pais por el mismo orden vamos a ver el papelón es que no hay que contar no hay que contar pero ese dinero no tenía por qué salir del país pero mire ¿quiere que le diga de Pino Blay cuánto con el cuento de la lechera que nos contaron cuánto pensaban que caudar? pues mire en las inversiones del año 2009 ustedes estiman un gasto de 7 millones y medio para urbanizar Pino Blay y unos ingresos en el mismo año de 8 millones y medio y con ese dinero piensan electrificar el pabellón polideportivo con lo cual el dinero de electricidad del pabellón polideportivo no salía del país repito ustedes con el cuento en el 2011 todavía piensan ganarle más a Pino Blay y vuelven a estimar que la adquisición de un inmueble éxito en la plaza de la iglesia también se pagará con Pino Blay medio millón de pesetas más pero para el cuento de la bechera ya no es de 8 millones y medio ya es de 9 cuando y yo pregunto si estas inversiones se han realizado ¿de dónde se ha sacado el dinero? de las arcas municipales ¿no? pues dígame usted con qué hacen estas inversiones si aquí a la derecha pone Pino Blay si de Pino Blay nos han ingresado los 9 millones ¿de dónde se han pagado las inversiones? pues de las arcas municipales de dónde había que haber pagado el pabellón municipal y no ejecutar un aval financiero que depositó la FED y el organizador para hacer el FAE no ejecutarlo por la venta de un terreno que no existía era virtual solo figura registrado en el registro de la propiedad pero no detenidos y ustedes cobran los 3 millones y medio que dicen que es para el pabellón que no es verdad que no es verdad en su totalidad solamente en 2007 se crevió 1.700.000 euros con fondo al Pai Circuito que no es verdad pero ustedes vieron dinero fácil y lo trincaron y ese dinero fácil cuando este Pai tiene que haber pagado año y medio habrá que ponerlo y lo tendremos que poner en los chistales eso sobre ese tema lo de que tiene un aire modérico que lleve 3 años y todavía no tenga luz y haya empresas funcionando yo pienso que las leyes son para que las cumplamos todos los primeros en los ayuntamientos y si vendemos parcelas con luz cuando esa parcela se entregue que tenga luz es como si yo ponga un piso y me lo dan sin luz y me pongo a vivir enchufándole la lucha de al lado o poniéndome una batería el problema es que ese Pai no se ha terminado y las empresas se les dio permiso de funcionar antes de hora pero de modérico nada y el ayuntamiento con ese Pai de modérico nada y vuelvo a decir el Pai y la ceja se puede parar y se debe parar y se tiene que negociar con el agente organizador de que no siga adelante porque agua no va a tener si el Minister hace un chantaje se hace si claro esta es su obligación porque tiene que defender a los propietarios no a los especuladores y el Pai y la ceja no puede dar ni un avanzar ni un paso más y se tiene que parar negociando con el agente organizador y diciéndole que suspenda igual que nosotros le hemos suspendido al otro la construcción del Pai pues que él suspenda la reparcelación que lo dejen suspenso y cuando vengan tiempos mejores si conviene se pone en marcha lo que no pueden reemitir es que se descomple a precio de saldo los bancales de sus antepasados a los vecinos de Chisto eso no lo debe de reemitir hay que negociar Muchas gracias Grupo Popular pues es muy breve por responderle a la paréntesis que domina lo que quería decirle es se ha tomado esta decisión porque creemos que es la más república porque creemos que todavía la administración concursal puede volver a reponer aunque sea el suelo y el aval y con ese aval si al final no lo construye porque no puede construirlo vender el suelo que tenga de su propiedad y poder revertir a todos los propietarios con ese dinero con parcelas originadas por eso se ha tomado esta decisión en el tema me parece que respondió a su pregunta se ha tomado la decisión por ese por ese criterio podemos estar equivocados pero creemos si no al final si no al final pues que sepamos es que si no hubiéramos tenido que pagar el pabellón todos los chestanos porque se metió ahí ¿y qué? ¿y qué? ¿no? pues entonces no se ha pagado durante estos años y pagaremos la reversión de los terrenos a los propietarios y al final no se consigue pero todo no se puede hacer se ha pensado que esta era la mejor opción y se va a seguir en esa opción y en el tema y en el tema no tiene yo creo que no tiene estar con la concejal del Partido Socialista ni idea de lo que valdría en un tribunal quitarle la gente la sin haber incumplido todavía ningún trámite la condición de acento para ir la toda oscuridad porque eso son los recursos que costarían millones de euros si tiene que me ha dicho que es un chacaje que tal que lo para lo que haya dicho el coste que supondría para toda la gente de este pueblo que este de actuación estudia no hiciese el PAI por parte de un requeridito de este ayuntamiento podría costar millones de euros si al final no lo puede realizar ahí si está todavía el aval no se ha hecho ni la reparación ni nada pues no se hará nada no habrá ningún coste si al final no lo puede ejecutar pues no ejecutará aquí no hay nada ni se ha cobrado nada ni se ha vendido nada ni se ha vendido nada que no sé si recordarán es que no quiero recordar nada porque si no ahora lo recordaría no lo voy a recordar no le voy a recordar las cosas que iban a hacer con la ceja que ya estaban aprobadas y estaba al suelo y se iban a hacer cosas y lo único que quiero decirle es que la elitificación recordadme el pabellón se ha pagado de ahí la elitificación es el desvío la elitificación del pabellón es el desvío de la línea de media tensión que pasaba por debajo de las piscinas se ha cambiado por la excepción y de ahí se sacó el dinero de Pito Online y la venta de la casa del Nabo de tan famosa se ha pagado con Pito Online no se ha pagado con venta de parcelas se le han dado parcelas teníamos un problema la casa del Nabo se compró por un precio bastante elevado si todos lo saben se le pagó solo una parte de dinero en dinero y se le debían todavía más de 600.000 euros esos 600.000 euros se le pagaron con parcelas si pagar con parcelas no es pagar pues que vendadís no es se le pagó con parcelas del Pino Online Pino Online se le pusieron parcelas a su nombre y con eso se cambió la casa porque ya tiene la venta bueno sobre toda la exposición el punto que hoy tratábamos era la última reflexión que no es respecto a estos sectores hemos vuelto a tener las historias que volvemos a tener cada vez que salen estos temas en un momento respecto a Ciudad Filtrico y en el Andrés que me voy a recordar falta recordar Ciudad Filtrico lo aprobó un gobierno del Partido Popular pasó cuatro años con un gobierno en coalición del PSOE que es que lo olvidan y ahora ahora desde que llevamos nosotros operando nos hemos encontrado con la situación que tenemos actualmente que si ya es compleja en cuanto a lo la tramitación del país se refiere solo faltaba la juntada en un curso de acreedores y los partidos de la administración de la administración y los partidos de la administración ahora tienen una cosa muy fácil que es criticar lo que se está haciendo desde el gobierno incluso si quiere retomando desde las últimas medidas que se han provocado pero si ellos tienen la ventaja que no valoran las consecuencias que puede tener cada una de las medidas o decisiones que la administración no puede tomar ahora con lo cual eso se le da absolutamente igual si se ha tomado la decisión que se ha tomado en el país del artículo esto es lo que consideramos que es la mejor para que los objetarios puedan recuperar su pueblo hoy los objetarios no son dueños del 100% de sus parcelas puesto que ya ha dado una parte de la administración que se utiliza en el registro de la propiedad y las decisiones que se toman son para que puedan recuperar el tiempo de sus parcelas está claro que se metió en este evento el aprovechamiento municipal en el primer momento se hizo se cobró una parte y el resto hemos tenido que pelear para quebrarla puesto que ese dinero se lo había gastado consumiendo los presupuestos la mayoría para el cabello y el líquido no había trabajado en el ayuntamiento y tuvimos que generar todo lo que pudimos con tarjeto organizador para quebrarnos hasta el punto de llegar a exigir la formación de un aval que hoy se ha vuelto a cuestionar si ese aval o que se respondió a la parcela el banco no hubiera soltado ni un centavo de esa y el banco lo pagó por lo cual ese aval respondía en toda la resabilación del contrato entre ellas la venta de la parcela está claro que la situación es compleja y se ha firmado aquí también y me han dicho que no hay un papel que ha existido el partido socialista como ya lo he visto que el país ciudadano está suspendido hoy no sé si esa condición o sea pensando en la junta de la dictadura y en el esa condición se pone pensando en los propietarios para que el día que sea posible la reacción de hoy o no es posible la reacción como mucho que se ha dicho varias veces que se declare la capacidad del programa y se revierta la situación anterior la situación anterior son es suelo marícola a la cual es hoy en el registro de la propiedad existe unas parcelas industriales que el registro no va a volver a tener el suelo industrial el suelo agrícola en las condiciones actuales y lo que estamos haciendo es allanar el camino de todo lo que podemos para poder realizar esa transformación y que nos permitiera regular en sus bancarias o sea que se quiera ver de otra forma exactamente todo lo que se está haciendo se está haciendo con esa realidad vamos a la ceja la ceja bueno la ceja junto con Pino Veros junto con otros muchos países se aprueba en este ayuntamiento una reclasificación de más de 3 millones de suelo de metro cuadrado de suelo desde reclasificado de artícula industrial o residencial por el equipo de gobierno que entonces era coalición PSOE-Istria de Unida o sea que no me fallan ahora este equipo de gobierno a poner como que fomentamos los países o que favorecemos los países o que nos estamos uniendo las consecuencias de todos los países que se aprobaron en la legislatura justamente el equipo de unida en coalición con nuestro gobierno y ahora pide un planteamiento racional y estudiador que las zonas que no lo he hecho en aquel momento que las zonas que no lo he hecho en aquel momento porque afortunadamente uno de esos sectores es la consellería que también han dicho que tan alegre que han jugado en los países que han hecho este mundo un poco de normal porque si no ahora tendríamos la fleja un asumido y los verdes pero no te resultaba ¿eh? entonces eso tenerlo claro y acordarlo que es así como ha sido el aprueban el proyecto y ahora muchos me digan que si se puede o no se puede quitar la condición a la empresa que lo tiene no sería ya algún incumplimiento grave con mucho que digan que sí y que sí ¿vale? sí están tan seguros de que sí yo si si el PSOE que es la unida asume la responsabilidad económica que pueda caer a este dictamento como consecuencia de la suspensión no sería en la ley porque es lo que ellos los que hicieron pues ahora que lo desacan y ellos asumen la consecuencia económica que pudieran tener para este dictamento y declarar la suspensión de la ceja que lo digan la verdad no tengo ningún interés no tenemos ningún interés en constituar con este proyecto nos vemos obligados a hacerlo por las decisiones precisamente que tomaron las corporaciones anteriores en pleno sumal destacante está muy bien que la unida ahora yo se lo agradezco pida disculpas significa que si había otra persona que tomó una decisión y ella no podía responder por las decisiones que tomaron a otra persona porque las decisiones que se toman aquí no afectan solo a la persona que las toma afectan a todo el pueblo y las decisiones que se tomaron en aquel momento por mucho que ahora pida disculpas que se lo agradezco que había hecho la actitud pero que tienen unas consecuencias que todos estamos sufriendo y vosotros si lo permitís sois los que menos a lo que esté sufriendo porque el malo está sufriendo son los comunitarios y el malo está sufriendo también en la actual que está viendo la reforma de San Francisco Suerto que es más pequeño con lo cual a los comunitarios que se ha dicho cien veces en todas las reuniones que he tenido los comunitarios de la fe han sido pocas que no se puede parar si no ya no le ha conseguido no se ha incidido por parte de la contación bajo ningún contexto a que se aprecian a los 262 temas como ya al principio lo veía como antojo que les podía publicar y así me dice que el Estado es libre de tomar las decisiones que quieran y así va dicho se ha hablado también en varias ocasiones con el tema de la falta de agua y la deputadora cuando nació Ciudad Circuito y cuando nació la fecha la deputadora estaba ni en el pensamiento de nadie lo cual no pueden achacar que no hay solución de depuración de estos proyectos con la deputadora estos proyectos tienen su solución de depuración dentro de cada proyecto y también la deputadora en el pensamiento de la deputadora pero además nos ayuda a sacar que los oportunidades de deputadora significa que no hay deputadora y el tema de las aguas es cierto que los dos la confederación hidrográfica y el cargador de Cóndora primero posteriormente los recursos que pudieran hacer ahora que en este país se tomara de todas formas como en el caso de la S&P creo que todavía queda algún recurso contencioso pendiente de resolver por parte de algún propietario o grupo de propietarios en la ceja si ese recurso contencioso superara y tuviera en consecuencia la finalización del proyecto corresponde a alguna forma pues terminaremos un nuevo punto de este problema en cualquier caso eso es lo que hay en este sector en estos dos sectores en Pinaulana que es cierto que bueno pues es un sector es la única la regulación industrial con gestión directa que ha decidido este ayuntamiento de la Pinaulana ¿ok? es cierto que super porque se llevaba pasando desde los años 90 desde los años 90 hablando de las corporaciones que se han quedado hace 25 y en el 2007 cuando éramos al gobierno decidimos impulsar Pinaulana es cierto que ha llegado a la situación de ahí pues se han vendido todas las costuras pero se han vendido el suelo suficiente para poder ejecutar las obras aunque no están construidas se han vendido más de la mitad de las parcelas por lo cual la mayoría de ese suelo es de propietarios particulares que van a comprar y que ahora en toda la situación actual pero en el futuro podrán construir allí o su instalación industrial o su nave agrícola o un corral para tener los cerros o lo que quieran con lo cual un dudo o sea el dudo no un pacto en absoluto la que tienen los equipos de la composición sobre este sector que es cierto que el tema de la luz nos está dando una guerra de la que nos gustaría y el que por ahí hemos preguntado somos nosotros y los que trabajamos cada día y les lo puede confirmar el monstruo al presidente por lo que cada día hablamos sobre este asunto sobre el tema de la luz y que esperamos que se le ha encontrado con lo cual no quiero que nadie se lleve la idea de que este tipo de gobierno es el amigo que favorece a los especuladores la adaptación de Price puesto que le cuente a esa los especuladores por allá y sobre todo cuando yo personalmente he visto cuando estuve aquí en el 2007 los primeros años esos especuladores como entraban a este ayuntamiento y como se dirigían a los que ocupábamos cargos débitos y eso realmente y si no lo plantean eso realmente se ha terminado ahora nuestra principal preocupación es solucionar el problema y solucionar el problema de la mejor forma posible para los propietarios ni siquiera para el ayuntamiento el ayuntamiento está claro que pues es una parte constante dentro de todo este sector porque se ocupa de la adaptación pero los propietarios se van metiendo el suelo y la gente con el tratado es el que tiene el encargo realizado por este instrumento para desarrollar los proyectos por lo cual en esa manera de intereses y de diferentes objetivos estamos nosotros y siempre tratando de beneficiar o de tratar de perjudicar lo mismo posible porque beneficiar y yo creo que ya no se puede hablar de beneficio en este asunto para un propietario perjudicar lo mismo posible a los pequeños propietarios que se han sometido en este extraño así que creo que lo hago sobrevamente en cualquier caso en cada parte de las decisiones que se tengan que tomar o que vayan a tener alguna consecuencia trascendente de los diferentes sectores lo normal es que la propia comunicación es un asunto que quiera de acuerdo pleno para la aprobación por lo cual tanto las elevaciones de la fieja como las aprobaciones que se hagan de las parcelas en la fieja como cualquier otra actuación que haya que desarrollar tanto en la fieja como en el individual circuito será tratado de este pleno y en caso de que no lo sea no tenemos ningún inconveniente y así lo hemos hecho numerosas ocasiones de poder aplicar cuantas opiniones estaba nuestra con los propietarios así que como no hay no hay que votar pasamos al punto número 2 vamos por el primero el punto número 2 hacía en cuenta del funcionamiento de protección civil y testes con los propietarios ¿Puedes poder preguntarle si no se puede que no se sea Gracias. 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 Dicen que se comenta que el jefe de la agrupación se comporta de manera poco democrática y que ejerce su mandato por decreto y no por consenso, que ha mantenido y mantiene conflictos con la mayoría de voluntarios. dice también que el jefe de la agrupación no dedica el tiempo suficiente necesario a la agrupación y que no presenta la memoria ni al servicio de la agrupación ni al ayuntamiento ni a los voluntarios formulo la pregunta si esto es cierto o no continúa a todas pero ya lo que son aseguran que el jefe de la agrupación al parecer vicepresidente segundo de otra asociación que no está registrada realmente en su tipo de comunicación que presentaré en la comisión de un estudiante utiliza medios de la promoción local para la otra asociación que no está recortida en el árbol por la lección que da de elección además utiliza y permite la organización de uniformes ilegales que no se ajustan a decreto 7-2007 de José y que es así que acepta voluntarios que no poseen el respectivo curso de formación hago la pregunta que no firme ya digo un problema alentan también sobre el rumor de que el jefe de la agrupación de algún que otro voluntario ellos mismos dicen que han cobrado los servicios que no deberían haber cobrado y dicen que dicen ellos mismos concluyen que el maestr entre los voluntarios crece que haría y que es una pena que una organización de voluntariado que depende de una institución democrática como este ayuntamiento funcione con criterios de confianza y el politarismo propio de otras etapas de la historia opinan que si bien el jefe de que el corto debe gozar de la confianza de la alcalde también y esto debería ser prioritario en todo el servicio público debería gozar de la confianza de sus compañeros y compañeras y parece ser que en este momento no lo tiene y dicen que es muy probable que la agrupación se descontale si esta situación no cambia aparte de personas de Chester se denginó bien por correo electrónico la plataforma de responsabilización civil de Madrid con una hoja bastante larga que no voy a escoger aquí ahora pero la de la de la también que compruebe determinados hechos que les han permitido relativos a la vigilancia de la última durante el séptimo octavo 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 con tres selectos y suculentas vale al parecer la vigilancia había dos personas de la responsabilidad de realizar la vigilancia al parecer estas personas han hecho ya cobrado si hicieron en por todo por todo personas de precios de típica y no podían cobrar evidentemente y si no hicieron la utilización en fin la agrupación tenía noticias yo sí que he comprobado que había dicho el ayuntamiento que le pasase si había pagado algo de este servicio y han hecho mucho que no y he preguntado también si el señor el señor de la provincia había hecho un pago en la que en dos mil dos mil veces por algún acento ni han hecho tampoco pero no sé si es que no ha aprobado todavía o va a aprobado lo pregunto para que haya posibilidades de aclararlo porque entiendo que estos hechos son lo suficientemente raros o para que se circulan un poco o para que se circula un poco que ocurre lo había llevado a mi como vayas a los otros desde este pleno se guía la situación se guía la bestia que lo que no es claro claramente porque claro es una opción de voluntarios que funcionara en base a la solidaridad con la justicia y que si realmente hay tantos problemas con la gestión de la ocupación pues que se hable con todos los voluntarios que sean los propios voluntarios los que dejan en consenso con el señor que la ocupación funcione las adoptaciones de voluntarios lo que hacen es cuidarlas mimarlas y que funcione como tiene que funcione además de el ordenamiento y el ordenamiento se dice que el jefe de la ocupación y toda la ocupación tiene que funcionar para que el jefe de la ocupación tenga la gracia del hidrato otra vez esas necesidades necesarias que la que la ocupación conecta y desarrollen sus funciones con la comunidad y el espacio y ya digo que hago todas las preguntas en filtro porque no ha habido comisión por las que poder pasarlas y me han pedido que las que las denuncias para que el jefe de la ubicación gracias brevemente bueno este punto lo incluimos en el orden del día a propuesta de la izquierda unida porque tenía esta denuncia por escrito nosotros por escrito en ningún momento se han estado en contacto con nosotros ningún miembro de protección civil por lo tanto pues no no planteo ninguna de estas preguntas puesto que a nosotros solamente lo que nos ha llegado son rumores de que efectivamente en este congreso deja pues las personas que estaban en la vigilancia eran de protección civil y cobraron pero era una denuncia verbal y otra denuncia que me parece preocupante y no deja de ser verbal y no hay pruebas pero la voy a decir por si algún día ocurre y es que a esta persona de protección civil pues por amistad se le iba a contratar para trabajar en el ayuntamiento en la aplicada yo lo dejo aquí si es una denuncia verbal no hay pruebas lógicamente pero si esto ocurre pues que se sepa que se ha regido con la violación por mi parte pues pido pues lo que me parece muy grave es las denuncias que se han dicho prescrito y de que se haga una comisión de investigación pues lo que me parece corresponda para ver si estas cosas que se dicen son ciertas porque yo creo que en esto va el prestigio de un cuerpo voluntario que hace bueno unas actividades encomiables y que pues por culpa de ciertas acciones pues puede que da el interdicho yo creo que eso responde que el ayuntamiento tome tome o bueno voy a responder un poco que es preciso una reunión que nos han dicho en el mes de febrero una reunión que plantear a los voluntarios que en el mes de febrero se ha mencionado en el mes de febrero algunas pues algunas cuestiones quejas disinformidades o claro es un planteamiento y que bueno pues se ha mencionado y pensaba que en el tema ya ha mencionado pues lo que plantea en el modo voluntario ha vuelto a el primer año en el tiempo de febrero en el caso como según me dice si no han estado pues hay que averiguarlo y con inscripción en cualquier caso ustedes han hablado con la febrero y por la cosa las solicitudes que tienen por el escrito me las podría basar me pasara alguna de las cosas y las no tienen confidencial pero no yo te informaría si te lo digo si te lo digo si te lo digo ya veis si te lo digo si te lo digo si te lo digo no pero supongo que las cosas que oigan quedan muy equivocadas una cosa más digo una por milla es decir porque las personas que me han pedido me pregunté algunas de las cosas que he dicho si te podías decir o no o si te lo digo si te lo digo o si te lo digo o si te lo digo o si te lo digo por ejemplo yo creo que el tema de la violencia de los datos y las sorpresas estas lo he dicho por el que he decidido o no hay un parque de la policía de la gente que me hiciera esto es una dependencia así que lo tengo de otras lo tengo no he pedido muchas cosas que me hicieron un mejor de la policía de la policía como pasa y si queréis que o o o o o o o o es que si para cada asunto se nos informase se nos todo tendríamos muchas cosas nos sentire aquí y más completas es como ahora esto lo mismo no pero no pero no 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 yo digo yo se haga esta audición o este reunión y asistir a esta reunión para comprobar si efectivamente se toman las medidas para dedicar a estas cosas. Porque si nos tenemos que enterar, que luego nos cuente las personas que asistan a esta reunión, creo que es conveniente. Gracias. 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 Rondas. Creo que estás equivocado. Claro. No sé. Se dice un humanismo de este ayuntamiento, el catálogo que nos han pasado, solo, solo que nos cede una carretera que nos cede una carretera que nos cede una carretera que en este pleno del ayuntamiento se pidió sin el apoyo del PP, solo quiero decir eso, es que las formas son así, es que la realidad es plausible y se puede demostrar. Solo se pidió, solo se pidió en el ayuntamiento, hace ya, si no recuerdo mal, hace ya siete años, se pidió el tramo que nos cediese la consellería, el tramo de carretera que va desde la rotonda de la ropa hasta el distrito de velocidad, para que a todos los votos se aplique, se aprobó este pleno y se aprobó todo el voto del Partido Socialista y se aprobó todo el voto del Partido Socialista. No nos acudica ni diputación, ni consellería, ningún tramo de carretera más, nada más que el que queríamos, solo ese, los demás llegan nuestros. No nos acudica ninguno nuevo, nada más que el que se aprobó este tratamiento. Y si ustedes ahora quieren que lo desaprobemos, lo desaprueban y dicen, oiga, que a nosotros no nos interesa el tramo, sé que lo solicitamos en el momento y ahora no lo queremos, pues, intentaremos pedirlo a la consellería, pero si ustedes en un pleno se les pasa carta a la consellería, aprueban. Con sus votos que solicitamos, ese tramo de carretera, no sé con qué objetivos, pues ahora, o sea, le había pasado. No nos ha acudido ningún otro tramo de carretera, se puede comprobar, se puede demostrar que, además, se puede demostrar. O sea que, si hay otro tramo de carretera que se conoce, desde luego, al cartálogo, pues, no. O sea, es el único tramo de carretera que nos ha acudido. Vale, pero que hice alguna pregunta. Sí, yo, la cuestión es que la función no va a llegar a su asociencia, pero bueno. Ah, bueno, porque sí, ahora, la parte toda, todas. A ver, no, es que no lo has leído, la función, la moción, la... Es que no lo has visto. ¿Veis? No lo han visto. No, pero no lo has visto. O sea, no lo ha visto, no lo has visto. en Peneda, así que podemos hablar de algunos casos, que es la que va a la retoma de la voz del circuito. Así como de las consecuencias médicas psicológicas esenciales de la solución del embarazo o de la introducción del mismo. O sea, no solamente hablar de una cosa, sino que también le da la distinta, la información y si quiere seguir con el embarazo. Decir también que para que una mujer es fácil acortar, es un acto muy traumático, así que es una decisión, supongo, muy meditada y que toman posiblemente y tiene que tomar de la ley. Por lo que también había dicho antes de los datos que decía María María María, sí que queremos decir que solamente subió un 0,8% en el nivel de ocentaje de aborto, no se abordaba menos, no es una ley para que nadie se aborda, solamente subió un 0,8%, así que las decisiones son descansadas en el momento en el proceso. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No? ¿Vale? ¿Cómo lo voy a dar? Gracias, señor. Dale, bueno, es decir, nosotros en este punto votaremos cada una de las conciencias, no conocemos el aspecto del cambio de la ley, no sabemos ni la modificación en que consiste y cada uno de nosotros votará en conciencias de que hay que ver. Bueno, pues pasamos al siguiente punto, punto número 5, que nos va a presentar por el Partido de los Ejercinistas sobre la gestión de los Ejercinistas sobre la gestión de los Ejercinistas. Gracias. 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 Gracias.